¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta al canal y pues hace poco hicimos un vídeo haciendo la recomendación y el por qué no debes hacerlo y era guardar las contraseñas en los navegadores que estemos utilizando, que si no lo has visto te dejo por aquí arriba para que vayas y lo veas o simplemente pasa por los comentarios que allí te dejo también un link muy importante para que puedas comprender este vídeo. Bueno pues como bien sabemos hoy en día la mayoría del trabajo que hacemos o la forma en que nos divertimos viendo las diferentes redes o cosas que podamos encontrar a través de la web pues se genera directamente en el medio digital. Dentro de ello también podemos contar con lo que es el correo electrónico, aplicaciones de bancos, redes sociales y en dispositivos pues están las tablets, celulares o los PCs. Prácticamente un mundo donde tenemos información personal como lo son usuarios y contraseñas o credenciales, pero cada día esto se vuelve más vulnerable teniendo el riesgo de que nos puedan robar información y es por ello la importancia de que pues no guarden sus datos como usuarios y contraseñas en los navegadores actuales que utiliza y pues a raíz de ello traemos un top con las mejores aplicaciones que te ayudarán a gestionar toda esta información y son los gestores de contraseñas que traemos y que son los más seguros para android. Muy bien y comenzando con la primera recomendación y se trata de una plataforma que guarda en un lugar cifrado tus usuarios y contraseñas para que pues no tengas que recordar cada vez que inicias sesión con alguna de tus aplicaciones, pero lo mejor es que podrás sincronizar tu cuenta de LastPass en diferentes dispositivos con el fin de acceder a la información ya estés utilizando bien sea el móvil, la tablet o el mismo ordenador, pero lo mejor y para más seguridad de sus usuarios esta herramienta cuenta con una gran opción y es la verificación en dos factores, el generador de contraseñas que te ayuda a elegir la clave más segura y el bloqueo de la propia aplicación con tu huella digital o el sistema biométrico que tengas disponible en tu dispositivo, mejor dicho pues más seguridad para donde. Otro de los gestores de contraseñas que recomendamos en este top de seguridad es NordPass, es un gestor de contraseñas con cifrado de primer nivel, cuenta con copias de seguridad automática y autenticación de varios factores para conseguir la máxima seguridad de tus datos, con ella pues simplemente podrás guardar tus credenciales con un solo clic, importarlas fácilmente desde tu navegador o desde otro gestor y también sincronizarlas en todos tus dispositivos electrónicos, lo mejor es que podrás acceder a las contraseñas desde un navegador sin necesidad de instalar ninguna aplicación en tu dispositivo, cuenta con un servicio premium que pues te puede ofrecer mejores opciones. Otra de las herramientas que nos permite almacenar con seguridad nuestras credenciales o contraseñas y usuarios gracias al cifrado seguro de datos es My Password, que una vez ya lo vimos en el canal, primeramente pues para acceder a tus datos debemos introducir una contraseña maestra que tú mismo debes configurar, ya que pues de esta manera protege todos los datos, además My Password, también tiene generador de contraseñas integrado, salida automática cuando la pantalla del móvil se apaga y número ilimitado de entradas. La siguiente aplicación es otra herramienta que podemos utilizar con el fin de proteger nuestra información y es que ésta no quede guardada en los navegadores si hablamos de One Password, una aplicación que te permite guardar todos tus usuarios y claves, crear contraseñas más seguras y acceder a ellas desde todos los dispositivos sincronizados. Por otro lado, la aplicación pues está protegida con autenticación biométrica, por lo que sólo podrás acceder a esta información usando tu huella dactilar o bueno, el medio biométrico que tenga disponible tu dispositivo. Otra interesante función que One Password te puede ofrecer es que te permite compartir contraseñas con tus familias o compañeros de trabajo de una forma segura. Otra herramienta donde podemos confiar en guardar nuestra información y que es muy popular o famosa es la compañía de ciberseguridad y hablamos de Karpersky que tiene una aplicación llamada Password Manager donde con él podrás almacenar mucho más que tus claves. Por ejemplo, puedes guardar tus direcciones, datos de tarjetas bancarias, notas privadas e imágenes de documentos confidenciales. En Password Manager encontramos también otras funciones necesarias en este tipo de servicios como bloqueo de la aplicación, generador de contraseñas, autocompletado de claves y sincronización entre diferentes dispositivos. Bueno, ahora para que tu presencia en los servicios y plataformas digitales sea segura, lo mejor es que utilices contraseñas diferentes para cada una de ellas. ¿Cómo es algo complicado recordarlas todas ellas? Pues simplemente podremos contar con la ayuda de Bytewarden, un gestor que almacena tus usuarios y claves o credenciales vinculados a estos. Simplemente al encontrarse en una bóveda cifrada, solo tú podrás tener acceso a esos datos que guarda esta herramienta. Por esta razón, puedes estar muy tranquilo pues almacenar las contraseñas con total seguridad. Otra de las aplicaciones o herramientas que te ayudará a proteger tu información delicada es Dashlane, ya que con él puedes almacenar un número ilimitado de contraseñas y acceder a ellas desde cualquier dispositivo gracias a la sincronización de tu cuenta. De esta manera también, gracias a la función de autocompletar, solamente tendremos que dar un toque en la pantalla para introducir todas las contraseñas o la contraseña almacenada. Además, con la verificación de dos factores, puedes añadir una capa de seguridad extra a tus datos. Safe in Cloud, otra herramienta que almacena todas tus credenciales en una base de datos cifrada para que solo tú tengas acceso a estas. En esta aplicación, pues podrás encontrar las funciones más importantes de un gestor, como lo es autocompletar, sincronización entre diferentes dispositivos, inicio con sistema biométrico, entre otras opciones. Y a la hora de crear una nueva contraseña, puedes utilizar el análisis de Safe in Cloud para conocer su nivel de seguridad. Si es muy bajo, pues la propia plataforma te ofrece un generador que te recomendará la mejor opción posible. Muy bien, y por último, si las anteriores opciones no te convencen, pues aquí tenemos otra alternativa y hablamos de eWallet, que también destaca por la seguridad con la que protege todas las contraseñas que almacenan en su servicio. Un detalle particular de esta aplicación es que puedes agrupar las contraseñas en diferentes categorías e incluso elegir algunas de ellas como favoritas. Muy bien amigos, pues aquí les dejamos un ramillete de opciones para que prueben, revisen y escojan la que más le convenga y por supuesto les guste. En lo personal yo recomiendo las tres primeras, pero si esas tres primeras no te gustan, pues prueba las otras, por eso te damos diferentes alternativas. Espero que disfruten esas aplicaciones, recuerda que las encontrarás en los comentarios o puedes ingresar simplemente a orientadormovil.com. Eso sí, recuerda tu like para que este video llegue a más personas y si descargas más de una aplicación, simplemente considera suscribirte al canal y activar la campanita para traer más contenido como este. Bueno, pues no siendo más, soy Julián y nos veremos en un próximo Top de Aplicaciones. Chao, chao. 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 Chao.